uh... no, no, sólo estoy acabando los días, acabamos los que les puso el... dígale que todavía falta hasta el mescólex dígale que hasta el mescólex hasta el mescólex dígale ¿cuál falta por el mescólex? dos días ¡Two days! no, dígale que el mescólex tú, tú dile, vale no, pues dígale, todo eso con mi tío el, 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 el no, no, no mescóles, el mescóles, saco ah, mescóles, no, mescóles, mescóles, qué newy day ah, gdy, when day, when day, when day, when day finis wendy de mod de 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 youtube me en el entranza finis de la mitad de la feria sí, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero